Muy buenas a todos, aquí Mayor Zalaparato y Star Wars The Legend of Zelda Breath of the Wild y bueno, como no veía que había mucho apoyo pues me pongo a jugar ya mi bola ¿y dónde estamos? ¿habéis visto? doy miedo, eh el link oscuro, mola mucho, está muy guapo pero ahora me va a vestir decente para la ocasión bueno, esto, venga, esto esto, y me pongo unas coletillas y algo que me dé mucha armadura en los pantalones o al cual, pues este, venga, para el frío, da igual por si los dorme ¿y dónde vamos ahí, chavales? vamos a matar a Ganondorf no sé si lo voy a conseguir muy preparado, no sé yo si voy o sea, flechas, tengo pocas bueno, la arma tengo ya la espada maestra, el escudo y el ule ya vemos a los guardianes por ahí vamos allá, chavales ¿se viene algo épico o lamentable? me va a dar para el pelo, ya te lo digo yo vale, yo vengo por aquí porque sé que por aquí puedo entrar porque aquí se consigue el escudo de Hyrule vale, vamos a romper cositas que no van a venir mal vale, tenemos el poder de volar gemas luminosas vamos allá, chavales, se viene vamos a por Ganon yo voy a romper cajas a ver si nos dan algo rompe cajas y esto no es Minecraft flechas, vale, bellotas lo típico, vas a luchar contra Ganondorf que mejor que una bellota vale, estos son los bichos estos es que esto me lo sé porque vine a por el escudo aunque yo no sé si poca hostia voy a hacer yo contra esos esto lo mata vamos a hacer la prueba es que me va a explotar en la cara la bomba y no quiero toma por culo voló vale la música de Ganondorf se viene se viene y vamos a morir vale, ahora necesitamos hacer esto vale, primero voy a coger las gemas y aquí estamos de que he matado a estos vale y nos vamos nos vamos de paseo ¿con qué arma le damos de hostias? no tengo el martillo el martillo suele ser la clave lo voy a dar con la lanza del guardián me la juego vámonos de viaje chavales dale calor despegamos vaya mierda de chute le he dado ¿no? uy, uy toma, que atropeo a los murciagalos con el carricoche no va a llegar pues sí parecía que no, eh parecía que no uff pues sí, sí, sí ha llegado parecía que no había mucha chicha no, tengo miedo porque vamos a morir con el cerda yo lo veo seta de yule vale yo no me acuerdo, eh o sea, hace tiempo que no juego la verdad que estaba jugando antes al FIFA, al full champion y he empezado perdiendo los dos partidos y he dicho ah, toma por culo no voy al celda no voy a jugar al FIFA vale vamos por aquí no sé por dónde se va, eh me sé un trocito pero luego ya no ya no sé yo no, no, no vamos a romper vale va a haber que equipar la espada supongo la espada maestra cuando estás en sitios así pues te brilla mete el doble mete sesenta que está guapísima, tío mete treinta vale por aquí o si, ¿no? no sé dónde estoy, eh ahora mismo no sé dónde estoy ahí hay uno, chaval vamos a ir en sigilo me va a matar es que me va a... ya me ha visto, tío se viene menos mal que tenemos el poder este vale mira, mira es que la espada mete bastante, eh meter, mete menos mal que tenía de esto yo lo de esquivar es solo Matrix como que no ¿qué es esto, chaval? lanza de la guardia vamos a tirar la hoja que también quiero la hoja y vamos a romper las cajitas voy con tranquilidad o sea, yo Ganondorf espero matarlo si no el vídeo puede ser muy lamentable muy lamentable las flechas sí, gracias flechas flechas nos van a hacer falta vale, manzanitas y ahora hay que subir ahí vale pues supongo que con esto si hago así y ahora hago así y ahora hago así bien, bien somos buenos la inteligencia no nos falla bueno, a veces sí y ahora una palanca aquí sale aire de ahí ¿por aquí qué hay? así aquí esto me suena yo lo mato espada de caballero no van a venir malas armas vamos a quitarnos armas que no metan mucho vale como estas dos vamos a coger espada de caballero venga, el centro el centro no, pero bueno da igual el centro no quiero el centro dónde está que le den por culo y el escudo de caballero no tengo sitio bueno, tengo el escudo de Hyrule de Hyrule que está chetadísimo aguanta bastante se puede romper y la espada maestra no es que se rompa se desgasta pero el escudo he oído que se rompe hostias ¿dónde voy chaval? agárrate vale me agarra eso en el móvil porque no le he quitado el silencio y no se lo voy a quitar bueno, espero un poco vale, ya hemos vuelto no he quitado el silencio porque estaba esperando un mensaje y tenía que hacer unas cosillas en el móvil no hay llamadas importantes pero seguimos aquí con el poder de la edición ni os habréis enterado bueno sí, un poco sí o no no lo sé no sé lo que digo tío, estoy nervioso voy a morir confiemos en Hyrule digo en Hyrule en Link para salvar Hyrule es que ya digo que no sé lo que digo no sé ni para dónde voy Dios, la música es muy guapo yo usaría el poder del tío este ahí hay un guardián allí no voy más por aquí ahí hay otro guardián la hostia tú se va a liar, eh me encanta la música, tío está mirando por aquí lo mato tiro para adelante ¿qué hago, tío? tengo miedo no ha visto corran vale, esto así no lo va a matar en la vida recemos por el poder de oh hostia, qué rápido he disparado no sé ni lo que he hecho ahí sé un poco malo no sé no corre, ahora mátalo vale, vale matemos el guardián corran corran vale tengo que darle con la flecha y ahora vale, vale, vale corre Link la espada no tiene que durar, eh que lo va a matar oh no vale, le queda menos vida es que nos da es que nos da tranquilo mira por aquí o no se ha matado de puto milagro pero por qué se vuelve loco ahora corre cuatro flechas chaval sin flechas me voy a matar así no quiero gastar poderes vale, vale lo hemos matado lo hemos matado vale, vale, vale estamos bien estamos bien dame cosas dame igual para aquí no es yo aquí matándolo tiene pinta que sí, eh vamos a ir para arriba no sé cuánto durará el gameplay si moriré o no pero espero que os muere aunque sea es el final del Zelda habrá spoilers sí pero es que el Zelda ya veo que no que no lo veíais no sé si era por el modo restringido ese porque me di cuenta que salía el modo restringido y no se veían los vídeos de Zelda yo no sé para dónde me estoy metiendo aquí que hay hostias, ha cerrado hostias la hemos liado voy a morir con el Zelda hola amigo no, no, no es mi amigo dale, dale, dale uff bueno chiquita, chaval vamos a morir con cerdas voy a morir voy a morir soy muy malo come, 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 come come, come come, come, come comida come comida me la tengo que jugar hostias o no y me suena el móvil tío vale, vale esto ya estoy vamos a volver a comer la comida nos va no le hace nada tío el ataque seto como si lo he debilitado corre muy malo tío o sea, yo he visto vídeos de gente que se hace estos tíos con el rabo y yo mirar aquí lo que estoy sufriendo he tenido que tirar de la ulti bueno, de la ulti hostias me tiene que venir nada más que tengo la que me resucita tío es que me vienen calaveras de estas tío me están poniendo nerviosos no tengo más atlante con el tío este que me tiene que venir a tomar por culo lo he matado lo he matado lo he matado vale ¿qué me das? tío, ¿de dónde salen estas putas calaveras? ¿qué das? ¿qué das? dice la de centaleón por una de centaleón es la primera vez que mató a uno pezuña de centaleón vale, muchas flechas vale, vale tío, me estoy poniendo nerviosos de verdad ¿de dónde salen esos mierdas? de allí me den por culo no sé cuánto hay que ir pero me voy a ver por aquí hemos entrado creo que sí, ¿no? no sé, tío jodidos vale, por aquí vamos a hacer el traje Zora ¿dónde está? ya veis que tengo un montón de traje aquí voy a comer, tío o sea vamos a comer aunque esto lo vamos a tener que guardar aunque nos suba tres suficiente sube por la cascada sube, sube subas estoy nervioso o sea, vamos a morir si va un centaleón ahora hostias que me ve el tío este chaval me ve de ahí me ve el este por ahí no voy es que por aquí hemos venido, tío por ahí arriba no sé, tío el traje Zora no me lo tengo que poner, eh vamos a ir por aquí escala, escala ¿qué tienes yo, chaval? tú no te muevas, eh tú tranquilo ahí vale, por aquí vamos a ir por aquí es que hay guardianes por todos lados el castillo está bastante me la voy a jugar, eh me la voy a jugar me voy a poner un vestidito elegante para la ocasión este este y este es lo que más armadura me da me la voy a jugar me la voy a jugar tenemos que pasar por ahí encima es que llegan ahí arriba, supongo ¿cómo? no lo sé puf 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 tranquilidad, tranquilidad traje Zora esto es la la punta de este juego es lo que mola, eh pero vamos vamos a subir por la cascada no sé por dónde es ahora ya ya estoy más perdido pero hay que subir así que yo voy a subir por ahí vamos a morir cual cerda vamos a morir cual cerda celda no, cual celda no cual cerda subítate ahí qué buena qué mala vale, vale ostias cúbrete vale analicemos ostias vale, hay que ir por ahí vamos a morir chavales vamos a morir es que de incógnito voy de sigilo no, no no, porque me van a ver armadura tío, armadura es la clave armadura es la clave vale este vamos a ir detrás de eso vale el recorrido que hace vamos a tener que correr vamos a tener que correr ¿es eso ya? no me lo creo no me lo creo porque ya hemos llegado ya hemos llegado tiene pinta, eh ¿cómo no? tiene pinta que aquí se viene bastión central bueno, chavales se viene confiamos en T-Link madre mía pues se viene, chaval vamos allá estoy nervioso, eh o sea, es la hostia este juego no sé cómo nos gusta verlo bueno, es que sí mejor que lo juguéis pero no voy a morir pero de las maneras Link que sí, coño que te he oído mi poder no es suficiente para seguir conteniendo a canon lo siento ahí viene Zelda ha dicho ya estás aquí Link yo ya no aguanto más esto para ti y aquí estamos ahí está hostias abajo se viene se viene combate guapo, chaval yo digo que voy a durar un minuto, eh si veo que no puedo me doparé más y haremos otro vídeo vamos a confiar aquí no hay handicap aquí se puede tienes que ser hábil 20.000 intentos 20.000 intentos ¿qué es eso, tío? ¿qué cojones? el tío el tío baja todo tranquilo con su parabela dice eh este que guapo eres macho ganó en el catatismo chaval bueno tiene dos espadas o tres y un espadaco y ya que viene que viene que guapa la música tío que tensión ahí, ahí échame un cable es verdad, chaval que están ellos no sé que me ayudarán ¿qué harán? ¡vamos allá! ¡suuu! vale, a ver qué hacen los otros Rayaco Mazinger Z ¡vamos allá! ¡es hora de darle una lección a Kano! ¡vamos! o sea, eso al Rayaco lo deberían fulminar y a Link también directamente que guapo, tío vamos, chavales ¡se viene! ¡Dios! ¡voy a morir como una cerda! o sea, eso deberían fulminar todo tomas por culo sin catatismo ni hostias te debilitarán no, algo le harán la música mola ¡vamos! 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 ¡pero matan! hostia, la han quitado él ha quitado vida entonces si no si no te ayudan o sea, puedes venir directo a él o sea, si vienes directo a él le quitas o sea, tienes que bajarle tú toda la vida no entiendo o sea, no algún día voy a venir sin ayudas y todo tendrá un huevo de vida qué guapo los rayacos, tío ahí está Link el macho alfa la mando a la espada qué guapo ahora, ahora se viene esquiva la, la ostias vale vale vale, tranquilo tranquilo hay que analizar hay que analizar lo que hace eh, sí, bueno vale vamos a por él y es que también no sé si lo he esquivado tranquilo, tranquilo tranquilo no veo, no veo tenemos el rayo potente ¿veis eso de tres? el elefante eso es un ataque de rayo de la hostia vale eso hay que romperlo con esto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vale y ahora a por él tranquilo dale sí, bueno ten qué hostia soy muy malo, tío no tengo flechas ahora tengo que jugar vale gracias tengo que aprovechar el viento este ahí está dale vamos has dado calor dale calor ahora no tengo vida no tengo vida a comer a comer que son dos días algo me subía al máximo tenía esto enchétate voy a jugar al rayaco que buena esquivado dale, dale, dale vamos vamos Link encima me ha salido el activador de defensa dale, ¿cuál rayo? ese rayo duele ese duele vamos vamos Link que flechas uso, tío tengo que usar flechas a ver flechas coño eléctrica pues eléctrica ¿dónde está? un arco mejor igual, ¿no? hostia lo que se viene 38 esquiva esto esquívalo vale, vale, vale está circulando corre corre esquivamos normal está ahí ha caído, ha caído, ha caído no sé que le he hecho pero yo creo que ha sido la defensa vale, vale segunda fase eso tiene pinta de segunda fase tan fácil no va a ser ha DJ evolucionado vale disparado no sé no veo es que no veo corre, 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 corre bueno he corrido, tío corre pero si es que me da, tío madre mía que malo soy macho que malo le doy, tío si le das algo a esto nada más que está la defensa vale igual hay que usará el paralizador que bueno pues no está como de fuego, tío no sé qué hay que hacer come, come carne hay que resistencia al fuego que va a poner por si acaso más ataque es la hora de la leña ahora yo no hago nada, tío esto es raro, eh esto es muy raro esto no hace nada vale, hay un momento cuando ataca lo veo chungo, eh pero hay que esquivar creo en el momento que ataca y hacerle lo del matrix ese y flechas de hielo porque está como de fuego tío me estoy liando como que tengo cuatro ¿sabes? no la hace nada ¿dónde ha ido esa bola, tío? vale, eso tengo que esquivar tenemos lo de resucitar por lo menos corre le puedo rebotar vale, igual me la voy a jugar, eh a la próxima que te iré el rayo lo del escudo ahora esquiva vale, esto ahí está eso era esquiva en el momento chavales o sea, rebotarle con el escudo sabía yo que había que hacer bueno vale vale, vale, vale ya te tengo pillado el truco cabrón dispara toma ahí está vamos vamos se muere se muere muérete no se muere dispara, dispara no va a disparar vale, hay que esquivar en el momento aquí no sube sube con el viento por dios no veo yo me he tomado de todo es que no sé que hace disparame el rayo que te pillo el puntillo ahí disparame el rayo está tocado, tío bien ahora me ha quedado en el puesto de escudo ahí, ahí, ahí dispara eso sí, pero ese no lo puedo esquivar vale, vale vale vale, vale, vale tranquilidad no vas a disparar, ¿verdad? cabrón no vas a disparar ya el rayo no lo vas a disparar ahora no, es que estaba moviéndome, tío ahora, ahora, ahora ahí está calculando, chaval muere, 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 muere que lo tenemos su muerto ha muerto, ¿no? no 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 sé, no sé si ha muerto algo va a pasar o sea, no va a morir tan fácil está jodido, ¿eh? está jodido, está jodido vamos se va a morir yo no me lo creo en todos los celdas lo que hago ganando es más fuerte está muriendo, tío no, no, no está evolucionando tiene pinta que está dige evolucionando con el Pokémon ¿te muere? vamos, chavales creo que ha muerto vamos, link el punto amo no se llueve no pinta bien ha muerto, tío ¿ya? ¿mátame de verdad? no me lo creo pensaba que iba a sufrir bueno, ha sufrido, ¿eh? vale está muerto, tío Gannard 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 nació en una época remota y representa la maldad y el odio personificados aunque sea derrotado vuelve a resucitar una y otra vez ¿pero qué cojones? ¿qué cojones? ese es el caballo de Gannard no te lo pones aquí bestia de las tinieblas ¿pero qué es eso, chaval? ¿qué me estás comentando? te confío el arco de luz un arma capaz de alejar el... ¡qué guapo! guau no sé muy bien si has conseguido recuperar todo tu poder ni todos tus recuerdos los recuerdos los tengo todos el caballo de Gannard es gigante, tío está guapísimo vamos, chavales con el arco como apunto también ¿sabes? pues eso vamos por el arco corre ahí está arco de la luz 100 de daño, chaval arma que te dio Zelda antes de la batalla decisiva con Gannard cuando el héroe lo usa acumula luz y dispara flechas capaz de acabar con el cataclismo dale esperado, ¿no? me he fallado me he fallado la primera no, 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 no no sé qué estoy haciendo ya de 10 que no juego la zona que brilla se brilla todo yo qué sé, tío no he hecho nada no tengo flechas hostias sí, como tengo flechas ahora dale, hay que darle cuando brille vale, vale, vale vale, vale, vale nunca intento vamos a intentarlo otra vez ahora yo creo que el fallo era que estaba disparando con un arco pero no era el de la luz era con este y tengo que ponérmelo es que soy gilipollas ya tengo flechas infinitas vale vale, vale, vale tenemos que atacar cuando saque la luz y con el caballo esquivado la zona que brilla que sí pero es fácil coño confía, tío es que con el arco soy muy malo corre, corre es que esquivad eso bien, bien, bien este caballo no se cansa vamos a por la luz corre caballo corre es que este caballo no corre dale qué buena vamos, corre lo siento vale, hijo aguanta celda dale, sí dale no le doy, tío soy muy malo, tío con el arco lo conseguiremos también puedo volar, ¿no? supongo estaría bien con el yo le busco el culo voy a pasar por debajo algo épico voy a hacer ahora pone ahí aire el aire tiene que ser la clave yo creo vamos, vamos vamos ahora me voy a soltar del caballo dale a cámara lenta toma por culo le he dado, le he dado le he dado le he dado dale, dale, dale dale, coño puta, bien tío, ¿me estoy dando? ¿qué pasa? ahora voy a montar, montar, montar el poder de Ganon se debilita vamos, vamos se debilita se debilita tiene que morir es que este caballo se enfada cuando la focas tío, el de Ganon no tiene turbo y no me gusta no sé por qué me ha puesto este tenía el otro el blanco que el blanco mola más que corre más vale, yo creo que no va a ser muy difícil tenemos que apuntar a las a la luz no, no, no para allí no vayas para allí no vayas para allí no vayas vale, a la luz tomamos vamos a la luz con el avión ahora sí salta ahí está quemada una hostia bueno, ya gala no ha llevado si le he dado, ¿no? sí que le he dado vamos la clave es volar la cámara lenta es mejor ya voy, ya voy, ya voy le daré, ¿no? le estoy dando no le he dado, tío sí, sí yo le he disparado un montón de Dios que me había dado come, come come vamos bien caballo ¿dónde estás? caballito caballo vámonos monta cabrón que me has dejado tirado es que así no vale, vale lo tenemos, ¿eh? lo tenemos a punto me está siendo muy épico porque soy un poco torpe con el caballín y el arco pero lo mataremos vale, voy a hacer eso allí no vayas allí no vayas es que el caballo que me han puesto no me gusta ¿dónde está la luz? ¿dónde está la luz? ha dicho Link ahora por debajo todo de pipo todo de pipo vamos oh oh ¿qué pasa? pronto acabaremos con él está casi muerto, ¿eh? el caballo se ha cabreado y Ganondorf creo que también ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? no, brilla como si no hubiera un mañana vale, vale, vale ya lo veo vámonos, vámonos vale, vale pues me la juego vámonos hostia, apunta un poco más, ¿no? vale vale, bien cuando salga el ojo sácalo, sácalo ahí está cabrón vale, vale hostia ahora, ahora tiene que sacarlo vamos a volar la clave es volar sácalo ahí está a tomar por culo a tomar por culo por fin qué malo soy, tío con el arco nos hemos matado, ¿no? o sea has muerto no me digas que no vamos vamos ahí está Zelda se ha quedado flipado viéndola, eh cuidado creo que este es el final de todas las todas las escenas tengo todos los recuerdos este es el verdadero final creo o el final bueno, no sé qué final es no sé no, callar spoiler se viene no he visto los finales o sea, que quiero verlo tengo el copyright de Nintendo pero me ayuda y qué malo soy, tío jugando al Zelda pero es que llevaba muchos días sin jugar se lo carga en Zelda se lo carga hace una onda vital como yo que sé qué está muriendo ya toma por culo ha estado ha estado guapo está guapo está muy guapo el juego pero es muy malo, tío los combates le mete una hostia o algo ahí va la onda vital como Goku ahí está el poder de la luz que guapo va por culo ahora sí mueres ha comido la luz qué guapo está este juego, tío está muy guapo ahora pum salta una explosión ahí todo guapa pero mola, mola derrota a Ganon completada suu vámonos, chaval ahora vamos a ver el final qué pasará el cataclismo se acabó vuelve la paz y luz durante todo este tiempo nunca he dejado de vigilar tus pasos he sido testigo de todas tus batallas y también de los retos que has superado por eso nunca he perdido la fe en ti sabía que serías capaz de vencer a Ganon de una vez por todas gracias Link le ha costado 100 años pero lo ha matado somos los héroes ahora dirás no te imaginas supongo que cuando hacer todas las recuerdas se acordará ¿ya está? está guapo el juego pero al final ¿te acuerdas de mí? pobre tío se va a quedar en la fria el zone yo lo veo no le va a meter la espada maestra pues ya está ¿no? hombre razón de igual bueno ya me he pasado Zelda un juegazo la verdad soy muy malo en el combate a Ganon también es los nervios y todo porque aunque era la primera vez que iba por ahí y quería hacerlo con vosotros así que nada chavales si no hay nada pues yo me voy a despedir porque para que veáis los créditos si luego hay algo ya lo pondré vale cinemática después de los créditos vamos a verla yo pensé que había acabado pero ya me imaginaba yo que no voy a ver no debemos ir a la región de los Zora va a ruta ha dejado de moverse sin más y quiero averiguar por qué y también debo comprobar las reservas de agua además el padre de Mifa quiere preguntarnos algo sobre su hija es cierto que hemos evitado el cataclismo pero nos ha dejado otras tareas de las que ocuparnos y también muchos recuerdos dolorosos ahora las gentes de Hyrule podrán construir un reino incluso más espléndido del que conocimos en su día y yo también quiero poner mi granito de arena quieres tener hijos con Link quieres que te metas para maestra hora de irnos ya no escucho la voz que emana de la espada puede que mi poder se haya debilitado tras cien años de asedio pero ya no me importa está feliz esa cara da miedo cuando se ha reído tendrá poder suficiente el caballo blanco es el de Zelda aunque se lo murió bueno se acabó ahora si es el final de los finales la florecilla de Zelda ahí la veis juegazo la verdad muy guapo hay muchas cosas que hacer y ahora si que me despido se acabó bravo no aplaudo porque con mi super fuerza pues no y no se escucha pero la verdad que me ha gustado me ha gustado si señor así que ahí está se acabó así que ahora si me despido espero que os haya gustado el final la verdad que está bien está bien pero Link se va a quedar en la friendzone y lo sabremos todos así que nada chavales espero que os haya gustado y nos veremos con más FIFA como siempre y nada y como siempre digo y después de la sombra adiós y